Vamos a grabar la charla. Dale la panza. No, Lena, no. No, porque una cosa es hacerlo sola y otra en público. ¿Qué? Estás en público, te ve mucha gente. Vení, Lena. No estamos lo que estamos. Esperen que el chico es en el baño, las voy a ir a buscar. ¿Lo perdieron el micro? Sí. Lo perdimos por mucho tiempo, porque no hay los sábados. Porque hago hacer una llamita introductoria primero. Es la norma de seguridad. Tené melena. ¿Cómo ahora tienes un tema? Bueno. Bueno. ¿Cómo andan? Bueno. ¿Cómo andan? Bueno. Bueno, vamos a empezar con lo que es la actividad de arpetología. Vamos a ver si la podemos hacer bien hoy. La primera parte, que es ahora, hasta las 5 de la tarde más o menos, es la parte de lo que sería de reptiles. Igual si podemos cruzar algún anfibio, todo viene bien. O sea, y vamos a seguir una serie de normas para que no tengamos ningún accidente, para que podamos disfrutar bien de la actividad, porque si no es un garrón. Vamos a ir hasta una zona que está, hay que patear un ratito. Es una zona aún humedal. O sea, pasa el arroyo y tenemos un pastizal grande que ahí estuvimos viendo con Tommy que podemos capaz de llegar a cruzarnos algo. El horario del día en el que estamos no es óptimo. Si bien no hace tanto calor, los bichos no suelen salir en este horario. Siempre hay excepciones, igual. El horario óptimo siempre sería en lo que es antes del anochecer, la tardecita, la mañana bien temprano, donde todavía no hace tanto calor. Y los bichos salen a solearse y a comer, básicamente. Cuando hablamos de ospilios, ¿no? Cuando hablamos de serpiente. Después, ¿qué es lo que en realidad tenemos pensado encontrar hoy? O sea, no les prometo nada, no quiero que se desilusione ninguno. Vamos a hablar de reglas metodológicas, de más o menos cómo se labura, de cómo vamos a buscar los bichos, dónde buscarlos, de qué forma. Claro, técnica de mostreo, básicamente, que es lo que va apuntado el ACG. Pero, en lo que es ospilios, más que nada, porque lo que es saurios no creo, no solemos encontrar mucho. Pero, bueno, con si usamos algún lagarto ver o sería un golazo. Después yo tengo un esqueleto en el auto que para más tarde poder hacer, o sea, si lo quieren ver, podemos explicar un par de cosas anatómicas también, si quieren. Vamos a ir caminando hasta esa zona. Cuando lleguemos nos vamos a dividir, somos una banda. Somos una banda. Nos vamos a dividir en dos o tres grupos. Uno va a ir con Tommy, otro va a ir conmigo. Y vamos a empezar a hacer lo que son transectas. O sea, la grupito de chicos, vamos a trazar. Una transecta es una medida de longitud, más o menos, decís, 100 metros, más o menos. Y si van de varias personas, algunos van mirando de un lado y otros del otro. Los bichos, o sea, si se cruzan lo van a ver. Pero si no, o sea, cuando haya troncos, piedras caídas, hojarasca, cualquier cosa de esos, remover eso, ¿no? Lo que son las piedras, cuando encontremos piedras, siempre tratamos de levantarlas. Hay piedras que uno se da cuenta que puede llegar a tener algo abajo y piedras que vos decís, en la puta vida va a haber algo acá. Primero, las piedras que sean planas, que no sean muy pesadas, si no las pueden mover, no vale la pena. Que sean planas, tienen más posibilidad de tener un bicho que una que está enterrada a medio metro para abajo de la tierra. ¿No? O sea, eso es básico. Pero bueno, o sea, si pueden mover una grande, pueden pasar como nosotros la semana pasada en el Congreso de Arquetología. Encontramos una yararada en un cascote así, que fue peligroso. O sea, lo hicimos mal, o sea, estamos dando la clase, pero bueno, nos equivocamos también. Se hizo de una manera no correcta, bueno, no pasó nada. Si encuentran un bicho, traten de avisar primero. O sea, yo supongo, ¿a quién le gusta la Arquetología de acá? No sé. Ah, gusta. Arquetología. Tenemos una banda, bueno, bien. Las víboras. Supongo que saben, bien, tenemos un gancho allá, nosotros, tenemos otro. Un gancho. Supongo que saben más o menos las especies que vamos a manejar acá, los que están más o menos en el tema. Si no, le vamos a ir más o menos comentando. Vamos a comentar lo que son las grandes familias, las diferencias entre las grandes familias, las diferencias de hábitos también. O sea, cada familia tiene hábitos diferentes y cada especie dentro y cada género dentro de la familia tiene hábitos diferentes. Por eso, uno si quiere buscar una culera parda de agua, no te vas a ir a meter al pastizal donde está más seco. O sea, no. Eso es clave. Siempre tenemos que saber lo que estamos buscando. En este caso, en especial, vamos a hacer algo general. O sea, vamos a estar buscando todo. Todo. Ya sea una culera ciega, o sea, una fisbeña, cualquier cosa va a venir. Pero en realidad, cuando haces un laburo serio, uno capaz que tiene una idea de lo que quiere laburar en específico. Entonces, si sabés con qué vas a trabajar, si vas a trabajar con culera parda de agua, con el hidrolampus miliaris, sabés dónde buscarla. Entonces ya haces esta juntada acá primero, sabés que tenés que ir a lugares donde está encharcado, donde hay cursos de agua estancada, más que nada. Porque los bichos todos comen anfibios, se alimentan de sapos y de ranas. Capaz que en algún otro caso pueden comer otros bichos. O sea, ellos se llaman ofiofagia. Pero bueno, yo lo que quiero que entiendan es que es eso. O sea, con cada grupo en específico hay que hacer una planificación, ir a buscar. Porque si no, o sea, cuando uno está bajo un marco de un proyecto de investigación, o sea, la plata no sobra. Entonces no podés darte el lujo, claro, no te podés dar el lujo de perder tiempo en el campo. No te podés dar el lujo de perder un bicho que puedas agarrar. Porque ese bicho te puede servir para un montón de cosas. Y después de eso vamos a hablar, y eso también se lo va a decir Fley en la parte de Masto. La tiene mucho más clara que yo. Y bueno, es eso. Vamos ahí. Ahora, los chicos vieron los otros días, justamente lo que dijiste. Acá en el baño. Sí. Me parece que alguno lo vio. ¿La madriera? No, no. ¿La madriguera lo vieron? ¿Qué era lo que vieron? Una nómada. Una dana. ¿Está? Sí, de la madriguera. Está, sí, nos dijeron los chicos. Johnny, sí. Bueno, esa bicha que se metió ahí, no creo que la veamos nunca más. Primero porque comió ayer, el bicho se mete en la madriguera, hasta que lo digiere. No, no lo comió igual al final. ¿Cómo? No lo comió. Bueno, si no se lo comió lo podemos ver, si se lo comió no lo vamos a ver más. No lo vamos a ver más. Y si se lo comió y lo vemos, no conviene mucho tocarlo. Si está haciendo un muestreo, sí, pero si no al pedo porque cuando el bicho se estresa, lo primero que hace es vomitar el peso extra que tiene. Y a veces se comen cosas muy grandes y le hace mal. O sea, cuando vomita, o sea, se suele lastimar todo lo que es la parte del tracto digestivo. Puede pasar un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ir, vamos a empezar a hacer las transectas allá. Cualquier duda que tengan, vienen. Fíjense troncos, fíjense piedras, fíjense hojarasca. Busquen en los cursos de agua, si pasamos al lado de un arroyo, en lo que es, o sea, lo que sería la tierra de los costados, los bichos se suelen, los que son semiacuáticos se suelen esconder por ahí. O sea, más, van a ir siempre bien por el borde. Cuando están cazando van siempre por ahí. O si no, por abajo que no lo vamos a ver nunca. Bueno, mismo, yo ahora les quiero hacer un comentario, en cuanto a medidas de seguridad, veo que ya varios tienen las botas. No es necesario, tenemos que caminar bastante, no es necesario que tengan las botas puestas desde ya. Si quieren, llévenlas en la mochila y cuando lleguemos al lugar, se calzan, eso no es el problema. Después, traten de siempre usar pantalones largos, si pueden, que sean holgados también, porque el hipotético caso de que haya alguna mordedura... Muy hipotético. Muy hipotético. Tal vez muerda en la tela y no lo muerda uno. Entonces, hay que tratar de visualizar... Ahí está, muy bien, Lena. Tengo dos pantalones, en realidad. Si encontramos algo, no grite uno. Bueno. Un quilombo que vayan todos corriendo, no va a ser lo menos efectivo del mundo. O sea, es un quilombo para el bicho. Si no, que lo llama, nos llama alguno de nosotros. ¿Cómo se llama el ché? Él es Tomás, yo soy Damián, ya nos presentamos en la clase, pero bueno, para alguno que se acuerde. Si no me dicen ché, y listo. El que encuentre, nos avisa. Vamos, agarramos el bicho. Vemos que no sea algo muy peligroso. Si es peligroso, lo vemos. Checa. Capaz que con el gancho ponemos algo así nomás. Pero no lo vamos a dejar acá. Lo que no sea peligroso, sí. O sea, que es lo que vamos a encontrar. Ojalá. Pero si uno encuentra algo y ven todos corriendo, el bicho se estresa, el quilombo que se hace espanta a todos los bichos que tengamos alrededor. No va a haber nada más. Si bien no son mamíferos, que son mucho más sensibles a eso. Justa nuestra disciplina es complicado porque, o sea, el que estudia aves las ve en todos lados. El que estudia mamíferos también no es tan difícil. La arquetología se maneja con bichos que se esconden muy bien, se camuflan, se muerden, se tiran al miscle por la cloaca que te deja un olor a mierda insoportable. Todo lo peor. Además del tipo de actividad que tienen todos, los ofidios, los recartos, que como no regulan su temperatura y tienen que depender del ambiente para eso, dependiendo de la hora del día, los pueden encontrar en diferentes lugares. Entonces se ocultan bastante y no son tan fáciles de ver. Así que, bueno, por ahora vamos a ver si lo más probable es que si haya algo ahora esté escondido. Sí, por eso vamos a tratar de dar vueltas troncos, lo posible, piedras. Cáchale, ataque. Si nos encontramos alguna andando, buenísimo. La piedra siempre, como dije, siempre levantándola así, nunca de frente. Y si ven que es muy pesada y la piedra queda mitad, eso es peligroso también. Porque cuando hiciste así, capaz que el bicho sale mientras está teniendo el peso a la piedra. Y bueno, lo que ya sabemos. Así que bueno, agarramos las cosas y arrancamos. Allá dimos los grupos. Y a la noche lo dan Fibio. No, no, pero pará. Ahora vamos a salir. Sí, estoy saliendo. Bueno, por eso. ¿Cuántos son? ¿Ustedes dos y alguien más? Le podemos decir uno más que también. Uno más. Entonces hacemos tres grupos grandes. Hagamos, grupo uno y dos con él. Tres y cuatro. Y después con el otro muchacho, cinco y seis. Listo. ¿Listo? ¿Un y dos con quién?